Llegamos, llegamos. Tuvimos que, sobre la hora, cambiar nuestro circuito porque sabíamos que aquí estaba lloviendo más y nos fuimos para el lado del Bermejo. Nos fuimos entonces a... A que a partir de hoy no se llama Masumayem, se llama Laguna Yacaré. Va a volver a su antiguo nombre. Y ahora de ahí, bueno, aquí estamos. Hemos llegado. Yo voy a ser breve, pero contundente. Primero, ese escudo que está atrás se tiene que cambiar. Eso viene en la época del proceso, cuando educación dependía del Ministerio de Gobierno. ¿Estamos? Esta escuela 393. Segundo, vamos a edificar el nuevo edificio de la Escuela 393. Ya vamos a licitar y vamos a edificar. Bueno, muy bien. Y tercero, sé que ustedes están pidiendo que venga más combustible porque le falta para que tengan más hora de luz. ¿No es cierto? Bueno, yo le voy a contradecir. La luz va a llegar, pero no va a venir de Yema. Va a venir de San Cayetano para acá. Vamos a cruzar el bañado y vamos a traer la luz aquí. Para que tengan la interconexión las 24 horas. Bueno, ¿qué más le puedo decir? No puedo hacer la ruta. No, no, no. Si le hago la ruta, se va a inundar. Claro, porque la ruta, ustedes están queriendo que se haga igual que la 28. Pero la 28 cumple doble función. Es hidrovial. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago la ruta acá, la ruta, el agua se va a cajonar y va a inundar para atrás. No es gratis. Una hora en un recurso así nunca es gratis. Tiene su ventaja y tiene su desventaja. O sea, si ustedes están, hacer una hora como la ruta 28, porque eso es como un dique. Es un dique. Que llega hasta tal altura, después está el Badén y vieron que ustedes, el puente, no vayan a creer que el puente está hecho todo sobre el Badén. ¿Por qué el Badén? Porque entonces llega a esta altura el agua y en el Badén deja escapar lo que viene de más. Y de ahí después se manejan los dique. Bueno, que es una hora extraordinaria porque gracias a eso el agua llega. Toda la ruta 81 hasta Pirané. Y sobre la ruta 86 llega hasta Laguna Nainec. Fíjense la importancia que tiene esa hora. Yo sé que el deseo de ustedes de la ruta acá, porque ustedes deben pasar desde el otro, tanto los del otro, menos ustedes, los del otro lado son los que más quieren. No, señor gobernador, disculpe. Y la 37 la queremos que nos mejore. Y bueno, y esta es la 37. Ah, que les mejore. Ah, no, 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 entonces quédense tranquila. No, 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 perfecto, perfecto. No, 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 está bien, pero yo pensé que ustedes querían unir. Muy bien, perfecto. No, 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 entonces quédense tranquila. Vamos, eso vamos a tener en cuenta. Yo nunca prometo la cosa que no estudio previamente. Cuando tengo estudiado, yo le voy a decir, pero casi el 99,99% así. Así que, este... Bueno, iré a arreglar la ruta así que llueva o no, igual voy a poder llegar fácilmente. Muy bien, porque tengo que volver para inaugurar la nueva escuela. Si Dios quiere, así que, este... Y bueno, y ustedes el 25 vuelven otra vez a ratificar. Bueno, ahí estaremos entonces para terminar la escuela y venir a inaugurar. ¿Está bien? Sí, bien, 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 bien. Bueno. Gracias.